...buenos días... ...antes de nada de presentar digamos lo que es el acto... ...vamos a pasar hoy un vídeo que muchas veces dice más que las palabras ¿no?... ...nuestra provincia juega... ...Alaudín de la Torre... ...Benavís... ...Nerja... ...Estepona... ...Altequera... ...Rincón de la Victoria... ...Pélez Málaga... ...Marbella... ...Unicaja... ...el equipo de Málaga... ...el equipo de la provincia... ...nuestra provincia juega... ...el equipo de Málaga... ...Nosotros queremos vincular al club... ...al Unicaja... ...independentemente de la capital que tiene un gran asentamiento... ...estamos convencidos de que nuestra provincia es fundamental... ...en nuestro desarrollo... ...político... ...de club... ...es decir... ...en el tema social... ...en el tema deportivo... ...y en el tema... ...digamos... ...de vínculo sentimental... ...para nosotros es fundamental la provincia... ...porque es nuestro espacio de desarrollo total... ...nosotros hemos elegido estos pueblos porque han mostrado una mayor voluntad de estar con nosotros... ...otros también lo han tenido... ...pero bueno... ...había que cerrar en ocho... ...y lo que vamos a hacer fundamentalmente es que... ...van a tener dos o tres partidos personalizados para ello... ...durante toda la temporada... ...Benavi en este caso... ...nos acompaña todo el año porque es patrocinador del club... ...pero independientemente de eso también tendrá... ...como los demás dos o tres partidos personalizados... ...que tendrán que componen... ...instalaremos en la puerta una fansón... ...donde los pueblos podrán exponer sus... ...digamos productos o bien sus desarrollos turísticos... ...lo que quieran... ...para interrelacionarse con nuestros aficionados... ...ahí en la puerta de la instalación... ...cuando vienen todos los domingos... ...después también haremos... ...visualización en la U televisiva... ...de todos los referentes al pueblo... ...en el partido que tengan dedicado ahora... ...en los partidos de televisión... ...o en los partidos que tengamos de la Champions League... ...estará la visualización de estos equipos... ...aquí en este impresionante video marcador... ...también tendremos una visualización... ...antes del partido y en el descanso... ...de las bonanzas de este pueblo... ...del pueblo que le toque o la localidad... ...porque pueblos son localidades muy importantes... ...para llamarla pueblo... ...son localidades, ciudades... ...de nuestra provincia de Málaga... ...la tendremos ahí... ...y también podrán venir a este partido... ...gente del pueblo que considere cada una de las... ...bien las escuelas deportivas... ...bien los aficionados... ...bien los habitantes en general de cada pueblo... ...tendremos guardados para ello... ...una zona específica en el campo... ...donde de alguna manera... ...podrán también expresar... ...cuál es su vínculo con Málaga... ...nosotros de nuestra parte... ...también serán para nosotros... ...socios preferentes... ...en la ejecución de eventos... ...de tipo provincial... ...es decir, allí haremos... ...varias acciones... ...tenemos una muy... ...en cartera, muy bonita... ...que vamos a hacer con los colegios... ...de la provincia... ...y como sabemos que vamos a tener... ...muchísimas peticiones para esa... ...para esa acción de los colegios... ...para nosotros será la capital... ...y estos ocho compañeros del equipo... ...los que tendrán preferencia... ...la hora de poder hacer esa acción... ...que anunciaremos con el tiempo. Unas palabras... ...Laurín de la Torre... ...¿qué supone estar con UNICAJ? Joaquín. Bueno, yo creo que... ...ante todo saludar a los alcaldes... ...digamos, hemos estado... ...con las carnes abiertas... ...con lo del incendio de Sierra Bermeja... ...y por eso se tuvo que aplazar este acto... ...agradecer a Antonio Jesús López Nieto... ...esta nueva andadura... ...esta nueva responsabilidad... ...que yo creo que nos va a venir... ...muy bien a todos... ...en Laurín de la Torre... ...tenemos dos clubes de baloncesto... ...más de mil niños en escuela... ...que tenemos en baloncesto allí... ...y van a venir aquí súper encantados... ...a participar del UNICAJA... ...que es el club de la provincia... ...el club que ha conseguido mayores méritos... ...y mayores éxitos... ...en el baloncesto a nivel nacional... ...y fuera, digamos, también de la península... ...por lo tanto, agradecidísimo... ...y contentísimo de poder participar en este proyecto. Bueno, Benavi ha sido de los afectados en el incendio... ...y Benavi es un compañero fuerte... ...es un partner de esta casa... ...y yo, bueno, pues... ...quiero que diga unas palabras. Bueno, muy buenas tardes... ...muchísimas gracias... ...todos sabéis del compromiso de nuestro municipio... ...con el deporte... ...y con UNICAJA... ...que ya son muchos años los que... ...compartimos esta casa... ...el compromiso es de seguir manteniendo el patrocinio... ...y bueno, y con esta acción... ...pues nosotros estamos encantados con UNICAJA... ...sabéis, el feedback que recibimos por este patrocinio... ...pues para nosotros es un orgullo... ...el poder colaborar con UNICAJA... ...con la provincia de Málaga... ...y bueno, y ahora con el resto de compañeros... ...pues encantadísimo de poder seguir trabajando con vosotros... ...así que muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Don Erja. Bueno, pues... ...creo que han montado un buen equipo... ...el representante, el jugador de Al-Aurilo... ...ve un poquitín pesadillo... ...al de Véle un poquitín bajo... ...pero creo que en definitiva... ...el resto va a equilibrar esas... ...esas vajillas. Encantado, Nerja está, Antonio... ...encantado de formar parte de este proyecto... ...de jugar con nuestra provincia... ...implicación con el deporte... ...tú has dicho, o el vídeo ha dicho... ...que es el equipo de la provincia... ...el equipo de Málaga... ...yo creo que es nuestro equipo... ...y hoy, más que nunca, todos somos UNICAJA... ...nuestra presencia... ...compromiso con el deporte... ...compromiso con el baloncesto... ...compromiso con el turismo... ...porque de alguna forma también... ...intentamos promocionar nuestro municipio... ...a nivel de provincia... ...mediante este tipo de eventos deportivos... ...de modo que... ...encantado de que se nos haya llamado a la puerta... ...y aquí estamos para seguir arrimando el hombro... ...marbella... ...muy buenas tardes... ...gracias Antonio... ...y para nosotros es un placer... ...desde la marca Marbella... ...apoyar al equipo, a nuestro equipo... ...y ya lo hemos hablado Antonio... ...la idea es que esos 600 niños... ...que están federados de Marbella... ...trabajen en línea con UNICAJA... ...y su equipo de referencia sea UNICAJA... ...así que para nosotros... ...muy orgullosos... ...y deseando que la marca Marbella... ...se pueda unir aún más a la marca UNICAJA. ...Rincón... ...Francia, aquí vienes como alcalde... ...yo sé que con la diputación estamos encantados... ...con su colaboración, pero aquí eres alcalde del Rincón. Bueno, yo como alcalde del Rincón... ...el municipio está encantado de estar con UNICAJA... ...Rincón es área metropolitana de Málaga... ...se siente muy identificado con Málaga Ciudad... ...Rincón se ha ido conformando con malagueños... ...que han decidido vivir en nuestro municipio... ...y hay una gran afición al baloncesto... ...tenemos tres equipos... ...más de 1.500 niños... ...practican la práctica del baloncesto... ...y yo creo que todos... ...tienen la ilusión un día de jugar en el UNICAJA... ...estoy convencido... ...el UNICAJA es el equipo de la provincia... ...y nos da una oportunidad... ...ahora que el turismo nacional... ...es el que ha imperado en todos los municipios... ...de que los malagueños sigan viniendo... ...a la rinca de la victoria... ...con ese partido de promoción... ...como todos los compañeros del resto de la provincia... ...así que no era buena buena iniciativa. Muchas gracias. ...Belén Málaga. Antonio va a hacer un alero... ...alero. Bueno, bueno. Bueno, no lleve la... Bueno, buenas tardes a todos los compañeros... ...que hoy estamos aquí en este acto... ...yo quiero, como no puede ser de otra manera... ...agradecer a UNICAJA... ...y personalizar... ...en Antonio López Nieto... ...bueno, porque creo que a mi ciudad... ...A Vélez Málaga... ...siempre la tiene en cuenta y la ha tratado... ...nuestra modesta colaboración... ...viene a sumarse yo creo que a un proyecto importante... ...UNICAJA ha tenido muchos valores... ...ha socializado prácticamente a toda la provincia... ...y creo que este nuevo proyecto... ...después de lo complicado que estamos viviendo en nuestras ciudades... ...después de no habernos podido abrazar, tocar... ...creo que va a servir precisamente para eso... ...para relanzar, para reencontrarnos... ...y para que seamos capaces de que ese proyecto de UNICAJA... ...de hacer provincia... ...siga en todas y cada una de nuestras ciudades... ...así que mi agradecimiento... ...y como no puede ser de otra manera... ...aquí estaremos para colaborar en lo que corresponda. Muchas gracias Antonio. Estepona. María. Bueno pues Estepona como no puede ser de otra manera... ...está también encantado de este proyecto... ...que implica a toda la provincia... ...y no hay la menor duda que el club de todos... ...es el UNICAJA, es masculino... ...es mujeres, ahí tenemos al club Estepona, al CAV... ...que ahí está ya en segunda división nacional... ...y por derecho propio, por mérito propio... ...se va viendo hueco en el panorama nacional. Dos ideas nada más Antonio. Una, la gratitud de mi ciudad al club... ...porque el otro día y a partir de ahora... ...la implicación con el proyecto de recuperación... ...de Sierra Bermeja es completa. Estuve acompañando en el partido muy brillante por cierto... ...el partido que hizo el UNICAJA el fin de semana... ...y la verdad que me emocioné viendo que estaban las camisetas... ...por todos sitios, se están a la venta... ...para colaborar con esta recuperación... ...todos somos Estepona. Y lo segundo Antonio, es para ti... ...tengo la convicción absoluta... ...que habrá un antes y un después en este club... ...con tu presencia... ...que el éxito de gestión será el 100%... ...y el deportivo, pues ya dependerá también... ...de que la bolita entra... ...pero estoy seguro que habrá un antes y un después... ...en la historia de este club con tu presencia. Enhorabuena. Antequera, nuestro paraíso interior. Muchas gracias. Aquí está. Bueno, pues muchas gracias Antonio Jesús. Te he dicho que eres una de las mejores cosas... ...que le ha pasado a este club... ...y con los éxitos que ha tenido. Antequera ya colaboraba con UNICAJA, Baloncesto... ...con la IGP del Mollete de Antequera... ...y gracias a la colaboración de... ...de mi teniente alcalde de Deportes, Juan Rosa... ...que activa todo tipo de colaboración en torno al deporte. Y hay tanta afición en Antequera al baloncesto... ...que hemos tenido que hacer un pabellón, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Porque tenemos mucha relación, Antonio Jesús... ...con el baloncesto Antequera y el pabellón... ...porque él fue el que nos concedió en este caso... ...la primera subvención de la Diputación de Málaga... ...de la Diputación de Málaga... ...y tenemos también que ver mucho con UNICAJA... ...porque él ha que nos prestar dinero para terminarlo... ...así que esto, imaginaros, ¿no? Diputación, Mollete, Antonio Jesús y UNICAJA... ...y por supuesto, Antequera... ...siempre con el deporte, siempre, gracias. Pues bueno, equipo, ya estamos equipo... ...vamos a hacer una foto de familia. Vamos a hacer una foto de familia.